Te juro que yo sin ti estoy amarrado Como estoy enamorado de Dios de ti Como estoy enamorado de alejar de ti A pesar de que eres buena no digo tu no Porque la callagua te da para los hombres Porque la callagua te da para los hombres Y en el callagua te está mi martirio Y en el callagua te está mi martirio Y no porque me olvidaste si yo no te olvido Y no porque me olvidaste si yo no te olvido A culpa del ratete de la gente de Strader Siendo que son hijas de rama no se derraman Vivo, vivo y ven el bobo y el bobo de Pampa y Mama Vivo, vivo y ven el bobo y el bobo de Pampa y Mama ¡Viva! 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 Me gusta bailar pandango, empujo y nunca problema Me andando a mi garrontera y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a la enfermera Me tiran de un quito piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae ¡Vaya!